Hola, hola, mi querido y adorado Capricornio. Vamos entonces a ver qué lectura tenemos para el día de hoy para contigo. Cuáles son esas visiones que podemos tener, esos, ese futuro a corto, mediano, largo plazo o, mejor dicho, esas proyecciones. Porque todo depende de la energía con que, o de la, sí, de la energía con que tú la tomes, ¿no? Bueno, sabes que podemos descifrar más o menos que puede venir, pero eso solamente eres tú con tu energía lo que va, lo que lo va a ser posible o no. Para aquellas personas que nunca me han visto, si me ven por primera vez, mis lecturas son lecturas exclusivamente para el amor y para el desamor. Mira estas cartas, qué lindas están. Mira estas cartas, qué bonitas están saliendo acá. Y déjame decirte que aquí hay una gran conciencia que se está haciendo. Aquí hay alguien que definitivamente está trabajando quizás con el universo y de verdad que está tratando de superar retos y obstáculos que se han venido sucediendo de un tiempo para acá. Acuérdate que estoy leyendo del presente hacia el futuro. Ya el pasado, ya lo que haya pasado, ya se terminó. Es cierto que aquí hubo algo, quizás una ruptura, pero no vamos a saber qué tipo de ruptura ni nada porque eso no lo estoy viendo. Lo que sí estoy notando y viendo que para un futuro, aparte de que el universo va a estar muy en complicidad contigo, para las cosas que vienen maravillosas, estoy viendo aquí una unión espiritual y de amor. No sé si esa unión puede ser para alguien nuevo, para alguien que tengas ahorita en el presente o quizás para el pasado. No lo sé. Lo cierto es que para el futuro hay una unión espiritual que estará llegando para ti en complicidad con el universo y con muchísima conciencia. Es decir, que tú te has puesto como decir bien en tu centro, te has centrado para ver realmente y exactamente qué es lo que viene para ti para el futuro, qué es lo que te conviene y el universo va a estar alineando todo esto para que así se dé. Y si es cierto, vienen para ti o para la relación o para la situación, no sé, obstáculos y algunos retos. Pero esos son retos que tú vas a poder superar porque, vuelvo y digo, el universo está en plena complicidad contigo. Vamos a ver entonces ahora qué te quieren decir aquí las cartas. Tu ser, tu ser guía, tu ser interno o alguien que tengas en tu mente, de tu personita especial que te quiera decir algo. Bien sea el pasado, el presente o el futuro, alguien a quien tú hayas invocado, vamos a ver qué mensajitos te pueda estar mandando. Te dice, tu ex, o sea que esto es un ex, lo que estamos hablando. Tu ex no puede más y te busca. Quizás es lo mejor por eso que estamos viendo esta imagen, ¿cierto? Que a lo mejor es que tu ex te está buscando, te quiere buscar o te buscará y no puede más. Recuerda, vuelvo a repetirlo, estas son lecturas para un futuro, para una conexión al futuro. Tengo una carraspera horrible porque he hecho muchos videos hoy. Hay días que tengo que hacer demasiados videos porque estoy atrasada o algo así y entonces tengo que hacerlos, ajuro. Y me estoy, tengo la garganta muy cansada ya. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir por aquí. Te dice que dale la oportunidad de que se explique. Te están pidiendo que, por favor, un consejo, que le des la oportunidad a esa persona de explicarse. Quizás esa persona tiene cosas que decirte, ¿sabes? Y es necesario para tu bien también que tú la tengas que escuchar. Vamos a ver ahora qué otra, otra cartita te pueden estar diciendo, te pueden estar enviando por aquí. Te busca y no te encuentra. Ay, 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 ¿qué es esto? Mira esto, te está buscando y no te encuentra. Quizás a lo mejor no estás disponible. Quizás para algunos de ustedes ya la disponibilidad se acabó. Quizás para algunos de ustedes es que estás en esos obstáculos y retos. Y quizás tú te fuiste o algunos de ustedes se fueron ya para el futuro y ya hay otra cosa que están viendo. Es probable, ¿no?, que pueda suceder. Vamos a ver entonces qué te dicen acá. Y mira esto. Me atreveré a decirte la verdad, aunque por ello pierda todo. Oye bien, esto es una persona que necesita venir a decirte una gran verdad. Pero esa verdad te la va a decir, aunque pierda por eso todo lo que tenga que perder. Y aquí hay otro mensaje para ti y dice lo siguiente. Creía que no podrías volverte a enamorar. Te dejó tan mal, ahora te dejó perder. Te cambió y te perdió. Te abandonó y mira ahora lo que has logrado. Wow. Estos son los retos y obstáculos que vienen a tu vida, que vendrán y que tú tendrás que resolverlos. Así que te lo digo, mi querido y adorado Capricornio. Vienen para ti a expectativas. Vienen para ti cosas maravillosas, pero tienes que trabajarlas. Pero mira al final de cuentas lo que hay para ti. Esta unión espiritual que está en la complicidad con el universo y con muchísima conciencia. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas. En resumidas cuentas, ya para finalizar, qué otra cosa te quieren decir las cartas aquí en este, en esta, con esta situación que más hay. Estás ahorita en alguien que no está contigo. Me da la impresión de que invocaste a alguien que ya no está contigo, verdad? Por lo que estoy viendo. Y ahora resulta que el universo está en complicidad contigo y te están diciendo que definitivamente viene para ti una unión espiritual y vienen para ti obstáculos y retos. Si es cierto, no es fácil, pero vendrá para ti al fin y al cabo el amor y con muchísima conciencia. Qué bonito. Me encanta esto. Te están diciendo el final de una vez. Te están hablando del final de una buena vez. Mira, alguien que está definitivamente tomando decisiones muy fuertes, decisiones contundentes para una nueva, para una, para volver quizás. O a lo mejor estás tú tomando decisiones para un, para continuar, porque puede ser dos cosas. Alguien está tomando una decisión para regresar de nuevo a ti. O está la otra parte que es tú estás tomando decisiones para irte al futuro de una buena vez y dejar todo atrás y eso en complicidad con el universo. Aquí está llegando alguien, aquí está llegando alguien del pasado, déjame decirte, alguien del pasado y en verdad, honestamente, tú hasta ahora te has sentido bastante cómodo o cómoda como estás. Pero esta persona está regresando, cosa que tú no te imaginabas que iba a venir, ¿verdad? Que sí, van a haber planes, van a ver otra vez, van a hablar, van a tener conversaciones acá. Pero eres tú y solamente tú quien tiene la última palabra en todo esto. Mi querido, aquí estoy notando que te salen muchos, muchas cartas de oros. Y al final del camino me están hablando que es necesario tomar una gran decisión. Es una decisión que la tienes que tomar tú y solamente tú. Te veo muy, ese solo un poquito apagado. Hay nubecitas por allí que te están rondando, como que no tienes mucha seguridad o no estás muy seguro o segura. Si quieres esta persona del pasado, no lo sé. Así que ahí estoy viendo que a pesar de todo, sea la decisión que tomes, viene para ti una unión espiritual de amor. Vuelvo y digo en complicidad con el universo. O sea, el universo te lo está preparando y con muchísima conciencia. Ahora eres tú quien toma la decisión. ¿Quieres algo para el futuro o quieres esta persona del pasado? Vamos a ver cuál será lo que quieres porque lo que viene para ti es esto. Ahora, lo que tú vayas a decidir ya será otra cosa. Lo que sí puedo ver, notar, así como por encima, es que en verdad tú estás como algo dudoso o dudosa de que esto se pueda dar. De que tú quieras, pues, mejor dicho, este pasado. Pareciera ser que a lo mejor más bien lo que tú quieres, deseas, es algo nuevo. Pero lo que yo estoy notando también es que viene seguro porque viene seguro es ese pasado. Aquí lo estoy viendo. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo con esta lecturota. Bye, bye. 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 Bye.